Número 68 Las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Este sortilegio de la razón es el primer anillo de poder. Así, a cada niño que nace, de inmediato se le empieza a capacitar para que desarrolle su razón con la ayuda de excelentes maestros y en una tarea de muchos años. Transformar el mundo energético que nos rodea en un mundo de objetos sólidos e ideas verdaderas es una labor descomunal de brujería. El hombre común y el aprendiz de la toltequidad necesitan de ese mundo como sustento de su tonal. La diferencia es que el hombre común se queda ahí y no explora todas sus posibilidades. El hombre no es tan solo un perceptor de energía. Él es un creador de energía. Educayotl hace Estoy pensando en el método de energía. Actuamente, el hombre común ni el hombre común